¿Sabes? En esta mini sección que voy a llamar Cosas que no me dejan dormir tranquilo Siempre me he preguntado por qué las mujeres en las fotos Hacen principalmente estas dos poses La pose del exorcista ¿Cuál es esa? Te estarás preguntando Federico Es esa donde la mujer siempre sale de espaldas Saca pecho, sacan el culo Se rompe la espalda Y finalmente hacen la del exorcista ¿Qué significa eso? Es cuando giran sus cuellos así por encima del hombro Y como si su cuello se está a punto de dislocar O sea, sí Y la otra pose que también siempre me dio curiosidad Es la pose que yo llamo antena de televisión ¿Sabes cuál es? Es una foto clásica de paisaje Es tan simple como hacer esto, el paisaje hasta el fondo Y las chicas proceden a hacer esto O están captando algún canal que no tienen O en todo caso están haciendo la Genki Dama Ahora que me lo pregunto ¿Por qué los hombres siempre en las fotos salen más o menos de esta forma? Es como que siempre nos abrazamos ¿Será que nos falta cariño? Bienvenidos al mundo de los que nos falta cariño Bueno, pues coméntame tú Si eres mujer, ¿qué opinas de las poses esas? Todavía no puedo dormir pensando en por qué siempre en las fotos Tienen que enseñar siempre el culo O acaso cuando los hombres se toman fotos Se enseñan el chorizo Pero bueno, ese ya es un tema aparte Lo de hoy simplemente es un video bastante corto Puesto que seguramente lo voy a llamar así 5 consejos que yo le daría a Contuaz Así que empecemos una vez Consejo número 1 Bueno, asumiendo que estamos en una escena totalmente hipotética Donde yo me reúno con el equipo Con el staff de Contuaz Y los coreanos esos me dicen Federico, ¿qué es lo que necesita este juego para ser mejor? Bueno, pues en mi consejo número 1 Le diría lo siguiente Arreglen su maldito dropeo del juego ¡Maldita sea! Yo no sé cuántas personas en el juego Coincidirán conmigo Puesto que seguramente hay personas que no Las cuales quizá me van a decir No, pero Federico Yo farmeo en todo el día Y sí, me salen un montón de runas legendarias Y de esas legendarias Varias son buenas o suben bien Bueno, pues no sé Quizás tú seas el sobrino latino de Contuaz Porque yo farmeo, farmeo, farmeo Y me meo en Contuaz Y nunca me aparecen runas legendarias Bueno, y por supuesto De las pocas veces que aparecen runas legendarias Casi siempre son planas O por supuesto suben feo Así que yo en su cara pelada al chino este le diría Yo le diría así Condenado Federico Coreano Mejora el maldito drop que tiene los mapas B12 Es más, ni siquiera voy a llorar por los jefes de artefactos Porque cada vez que nosotros farmeamos el piso B12 De cualquier jefe Ya sea gigantes, dragones o necrópolis Por alguna razón que desconocemos Siempre aparecen runas azules ¿Ya ves? Siempre he tenido esta idea Que cada vez que tú farmees 10 veces en cada jefe Una runa por lo menos debería ser legendaria De forma obligatoria Que se entienda por supuesto la parte de por lo menos una runa Pero una vez más Esa es mi cochina opinión No sé cuál será la tuya Ya que eso abarca por supuesto todo lo que es el dropeo de runas No necesariamente por supuesto en Kairos Porque también se puede conseguir en el hoyo dimensional O por supuesto como ya lo sabes Cuando tú crafteas runas Porque aquí también sale pura porquería Bueno de casualidad Parece una runa legendaria Pero como ya te lo he dicho hasta el cansancio Casi siempre Es una basura en los subestats Bueno al menos aquí tengo la suerte De que esta runa tiene innate precisión Algún día cuando sea rico Esta runa la voy a revaluar A ver como yo subí esta cosa de acá Ah más o menos la verdad Consejo número 2 Este consejo ya es un tema simplemente Porque sí Porque no es algo que afecte al juego de forma directa Pero una que otra vez he escuchado a gente decir Oye ¿Por qué estos desgraciados de Contuas No sacan más skins? O de forma más específica Que Contuas saque más skins Pero de monstruos que todavía no tienen skin Porque en sí siempre sacan de las Desert Queen Tienen un montón de chicas en bikini No sé pues por alguna razón Siempre sacan chicas en bikini Cosa que no me quejo Pero para mi gusto Hay uno que otro monstruo Que sí necesita su skin Bueno en cierta forma Está bien que se demoren Puesto que todavía A partir de acá por ejemplo Los monstruos estos No tienen skin todavía Pero se entiende que Conforme vaya pasando el tiempo Deberían también sacar skins De monstruos que todavía no tienen skin No es que yo esté harto de los bikinis O en todo caso Si quiero ver bikinis Mejor me voy al Instagram Pero no sé Ese sería mi consejo número 2 Consejo número 3 Estoy seguro Que acá también va a haber gente Que me diga Federico ¿Sabes qué? No, no estoy de acuerdo contigo O sí estoy de acuerdo Hablo específicamente Por supuesto Acerca de las invocaciones ¿Qué es lo que más joden Con este tema? Hay muchas personas Que dicen por ejemplo No sé pues yo Hace poco invoqué 400, 500 pergaminos Y no saqué Ni un solo Nat5 Siempre lo he dicho La cantidad de pergaminos Que tengas No influye para nada En el resultado final Porque cada pergamino Funciona de forma independiente Puedes tener 1000 pergaminos Y no sacar nada Por más tonto que te suene O puedes invocar 5 pergaminos Y sacar 5 Nat5 Una vez más Ahí solamente está El tema de la suerte Pero ¿Sabes qué es lo que la gente Quizás todavía está pidiendo? Algo que se conoce Como el pity Muchas personas Ya conocen este concepto Pero hay muchas otras que no Para esas personas Que no lo conocen Bueno pues te digo Que te jodas No mentira No te jodas Es una broma ¿Qué significa el pity? Por ejemplo En otros juegos Cuando tú invocas Por ejemplo Acá hay una tabla Que te dice Tienes esta cantidad restante Para que te asegure Un Nat5 Ya que esos juegos Manejan ese sistema De invocación Por ejemplo En el juego que tengo Talmente que es Honkai Así como también Lo era en Genshin Por cada 90 invocaciones Que hagas Sacarás a un personaje 5 estrellas Entonces hay gente Que dice Pues si sabes que Federico Yo quisiera que en este juego Hiciste un pity Ya que si sacamos un poquito Nada más las matemáticas Hijo Siendo que cada pergamino Tiene un 0.5% De chance De invocar un Nat5 Matemáticamente hablando Por cada 200 pergaminos Que tú invoques Debería aparecer Un Nat5 Es así La verdad No siempre va a ser así Ahora ¿Qué es lo que dices tú? ¿Te parece atractivo La idea de que Por cada 200 Mínimo Asegures un Nat5 O no? Eso ya creo que Depende de cada persona Para mí Así como está el juego Está bien en cuestión Invocaciones Porque sabes ¿Cuál es la pequeña diferencia? En esos juegos Donde te aseguran Un Nat5 La cantidad de invocaciones Que tú puedes juntar En este juego Summoner War Es muy amplia Comparada con las invocaciones Que tú puedes juntar En Genshin O en todo caso En Honkai Obviamente hablando Sin que tú pagues Para jugar En este juego Es muy fácil Conseguir pergaminos Pero en Honkai O en Genshin Esos deseos O como se llamen Solamente creo que Salen de misiones O eventos En el farmeo jamás Así que para mí Ahí la verdad Así como está Está bien Consejo número 4 Esto también lo he dicho Yo un montón de veces Cada vez que existe El parche de balance Que de hecho Este mes ya nos toca Cada vez que hay Un parche de balance Siempre al final Al final de la tabla Bueno ya después Voy a ver esta cosa Porque parece que es Algo nuevo El punto es Una vez que ya vimos Todo lo que es El parche de balance Acá así al final Hay una tablita Donde a unos Dos o tres monstruos Les corrigen O su despertar O su líder skill O su clasificación Siendo que hay Como 60 mil monstruos En este juego A los cuales Le hace falta Cambiar esa cosa Monstruos mal clasificados Monstruos con despertar Incorrecto Y monstruos con líder Skill incorrecto Así que yo les aconsejaría Que cada vez Que hacen el parche de balance Aquí deba haber Una tabla Pues no sé Por lo menos Y digo por lo menos Unos 10 o 20 monstruos Que estén corregidos En esos puntos Que te acabo de mencionar Consejo número 5 Bueno pues creo que Este consejo Es el más obvio de todos Ahora que estés de acuerdo O no La verdad Ya es cosa tuya Lo diré Hasta el último día Que esté en este juego Deben corregir Los cochinos Props Nosotros Que tenemos experiencia En el juego Muchas personas Y yo ya tenemos 9 años en este juego Y durante esos 9 años Hemos visto que Las runas bio Pues es lo más roto De este juego Ya sabemos perfectamente Que las runas bio Por alguna razón Que desconocemos Se activan un montón En defensas Pero ataques Casi nunca se activan Si tú que eres novato Te preguntas por qué La respuesta Es bastante sencilla Como una defensa Está manejada solamente Por la inteligencia artificial Cuando tú te enfrentas A una defensa Pues en cierta forma Está en desventaja Contra ti Que eres una inteligencia Humana Bueno A menos que seas Un completo animal Pero bueno Asumiendo que eres Un humano Teoría Se supone Que un humano Debería poder ser capaz De ganarle A una inteligencia artificial Siendo ese el caso Se supone Que estas defensas Todas serían capaz De perder siempre Entonces ¿Cuál es el chiste? Con tu as A los monstruos Que están en defensas Y con runas bio Ese 22% Mágicamente Quizás se duplica O triplica Ni qué decir De la frecuencia Con la cual se activan O sea Me refiero a que En cada turno Hacen 2 o 3 turnos Y tú quizás Cada 3 o 4 turnos Haces un turno Como máximo Pero bueno También hay gente Que dice Oye Federico Pero si corrigen Lo que es la runa bio En defensas Qué asco en serio Siendo por ejemplo Que en la RTA Existe un turno Como máximo Creo que ahí El chance Se extiende Hasta máximo Un 27% Si fuese así En defensas Ya sea de Gilward Siege O lo que es la arena La gente dice Que se supone Que con ese turno Esta que tiene La defensa como máximo No bastaría Para poder ganarte a ti Para mí la verdad Tiene mucho sentido El problema es que A veces pues Ves la defensa Que te hace 3 4 turnos En cada turno Al final dices Bueno pues en todo caso Si quieres que la defensa Gane Mejor entra de una vez A la defensa Si no puedes Porque pues esta cosa Está haciendo muchos Muchos turnos extra Haz esta cosa de acá Terminar batalla Y por supuesto Rendirte Al final ya después De tantos turnos Pues mejor dale Lo que es el win A la defensa Así al menos Así al menos evitas Estar enojándote Porque ya sabes Que en lo que es La siege Casi siempre La defensa te va a ganar Haciendo solamente Turnos y turnos Extra como loco Y es así como El Federico Aconseja Bueno pues una vez más Yo pienso que este video Será bastante picante Que se yo Porque al fin y al cabo Aquí es donde a ti Te toca interactuar Escribiendo Sabes que Federico Si estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo Obviamente Argumentando bien tus puntos Y por supuesto Con mucho respeto Al fin y al cabo Siempre le he dicho Es mi opinión No es que yo quiero Que así sea el juego Porque si no por último Me compro el juego Para mí Porque yo siempre He resaltado Que mi opinión No es una ley universal Que tú debes seguir Al pie de la letra O por último Si tú tienes algún Otro consejo Para Contuas Te agradecería Que también lo puedas Comentar aquí abajito No aquí no En los comentarios Bueno yo me voy Pero por supuesto Salúdame a Contuas Que le llega a la punta Del chorizo Nuestros consejos Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si no